No puedo hablar, solo mirar No puedo hablar, solo mirar No puedo hablar, solo mirar Mira como bailan las caracenas pero mira como gozan, ven pa' que vean Mira como bailan las caracenas pero mira como gozan, ven pa' que vean Mira como bailan las caracenas pero mira como gozan, ven pa' que vean Mira como bailan las caracenas pero mira como gozan, ven pa' que vean Mira como bailan las caracenas pero mira como gozan, ven pa' que vean